Derechito al vicio, somos R.C.Cine y en esta ocasión especial venimos a traerte la reseña número 14 de Yu-Gi-Oh del manga de Kazuki Takahashi publicada en Argentina por Panini Manga y traer de ustedes gracias a nuestros amigos del túnel del cómic de Ramos Mejía, una sola cuadra de la estación y vas a encontrar todo el vicio de Ramos Mejía, mangas, cómics y pequeños funquillos también Muchas gracias y ahora sí vamos a terminar también la reseña con un par de sobrecitos de Fortnite de la edición 29 Mega para poder conseguir las cartas del modo bestia de Gohan para poder conseguir otras cartas especiales de Attack on Titan que también están en esta colección y más Recuerden chicos también queremos mandar un mega saludazo para Kaneki 59 que nos ve todos los días, que nos escribe también Muchas gracias a vos y a todos los seguidores de siempre de R.C.Cine Pero recuerden chicos si quieren aprovechar las ofertillas, las diferentes combos que hay en el túnel del cómic recuerden que pueden conseguir postales geniales, posters geniales o un descuentillo, todo para que pueda seguir viciando a lo loco Ahora sí, vamos a ver que en el tomo número 14 de esta edición de Panini Argentina tenemos la portada de Atem invocando a uno de los dioses egipcios al dios Slifer, el dios ejecutivo, el dragón volador y del otro lado tenemos una pequeña sinopsis de lo que veremos en este tomo por dentro ya lo hemos visto anteriormente, tenemos acá el solapado dorado, tenemos la portada interna dorada, la cubierta interna pero, 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 esto es lo que quería compartir con ustedes que es genial tenemos la carta, la carta de Tarot número 14 que es la templanza con una pequeña maga oscura acá chiquitita una maga oscura más grande, ambas son las representaciones del lado norte y sur de Egipto, del río Nilo es como de la dualidad básicamente, del equilibrio que hay entre las dos fuerzas de la vida, la luz y la oscuridad pero que vamos a encontrarnos en este tomo, en el tomo vamos a encontrarnos la batalla número 200 hasta la número 14, 14 episodios para el tomo 14 una coincidencia, claro que no vamos a ver entonces en el capítulo el valor de ver que Yugi tiene que invocar a los dioses egipcios pero para eso tiene que ganar, ciudad, batallas y vemos esta imagen, te digo, está buenísima esto si la conseguís a color, es lo más tenemos a la maga oscura, a Kuribu y a Atem con todos sus dioses detrás pero bueno, que va a ocurrir, que ocurre en el capítulo el valor de ver, vamos a ver que el duelo entre Joy y Yugi donde Joy estaba siendo manipulado por Maric ha terminado y ambos han sobrevivido a la trampa mortal que les había metido pero ahí llega la hermanita, la hermanita de Joy que pobrecita se estaba haciendo una cirugía de ojos y quería ver a su hermano duelear estuvo viendo todos sus duelos, va, escuchando todos sus duelos en el hospital y Joy no quiere que la vea estando así todo destrozado habiendo sido controlado, habiendo puesto en riesgo su amistad con Yugi por culpa del malévolo Maric pero vamos a ver que entonces, igualmente ella le da valor a Joy para que se levante y Joy le da valor suficiente, le dice con sus duelos para que ella pueda volver a ver porque ella tenía miedo de la cirugía tenía miedo de nuevo volver a ver a su hermano a quien, ustedes saben, ha estado viviendo con cierta distancia desde que sus padres se separaron él se quedó con su papá y ella se quedó con su mamá Solari entonces, ella va a volver a ver él va a volver a levantarse como duelista y ambos, Yugi y Joy, se van a dirigir hacia el final de Ciudad Batallas acá vemos como por primera vez vuelve a abrir los ojos vuelve a resplandecer la luz en frente de ella y puede ver a su hermano su hermano que la encuentra totalmente ensoñada en esa nueva primera vez nueva primera vista pero Kaiba dice dejen esto, dejen la curselería que vamos a terminar Ciudad Batallas, Yugi porque sí, porque Kaiba quería darle un duelo a Yugi de una pero lo va a dejar para el final para el postre final lo va a dejar a Yugi y es así como ambos se van a estar dirigiendo Mai, Joy y Yugi hacia el final hacia donde se tienen que encontrar los duelistas que consiguieron las 6 cartas localizadoras de Ciudad Batallas a ver, acá pasamos entonces el viaje vamos a ver que mientras tanto se está dirigiendo Marik con su leal Orión aunque acá tiene otro nombre se llama Rijic en el nombre original de Orión Orión lo llamamos los que vivíamos el anime pero bueno, Marik está con su sirviente planeando cómo derrotar a Yugi porque él quiere poseer el poder que su familia ha estado resguardando para el faraón pero que los ha hecho vivir en la oscuridad durante siglos durante décadas su venganza contra el faraón es su venganza contra su familia que lo ha hecho vivir en la oscuridad y que lo ha marcado de por vida en su espalda pero 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 si algo llega a fallar le pide a Mari que compa le pide a Rijic que complete su plan y que lo aniquile vamos a ver entonces que Kaiba llega primero hacia el estadio es un estadio en construcción donde van a estar esperando a los ocho duelistas y mientras tanto acá va a Cura en Bacura ha estado jugando un par de duelitos se ha escapado del hospital para poder conseguir las seis cartas localizadoras y así ganarle a nuestro Yugi ¿por qué? porque hizo un trato con Marik para poder quitarle su dios egipcio a cambio de su bueno de su de su artículo del milenio pero que va a ocurrir que va a ocurrir con esta alianza siniestra aparece Bacura entonces con el disco de duelo como uno de los duelistas para jugar en estos octavos de final Yugi, Kaiba, Shou y Mai están esperando a los demás y y que va a ocurrir Bacura cuando llega vuelve a su posición normal vuelve a su modo amigo tranquilo británico pero Yugi dice no no será que otra vez el espíritu malvado del anillo de las si se dice del anillo del milenio lo ha poseído y ahí aparece Marik pero este Marik se va a hacer pasar por Nam este Marik se va a hacer pasar por un amigo de ellos que conocieron de la nada para ayudar al pequeño Bacura que estaba lastimado pero Yugi mira Yugi y Joy desconfían dice como es que aparece de la nada como es que Bacura viene todo curado si estaba en el hospital y dice hola me llamo Nam ¿quieres un abrazo? los dos van a flotar le dice pero Bacura también está siendo controlado por Nam Nam le o sea Marik le ha puesto parte de su alma dentro del cuerpo de Bacura también así que Bacura está siendo manipulado por las dos fuerzas oscuras de los artículos del milenio pero detrás de él aparece Rigid quien se hace pasar por Nam más y nada menos que Marik entonces ahí todos sienten su presencia todos sienten su fuerza y cuando lo ven también con el artículo del milenio encima como que ya no tienen dudas este es Marik dicen ¿y dónde va a ser el duelo? el duelo final va a ser en un dirigible en un dirigible de Kaiba Kort mira que enorme que es el dirigible dice dual disc disco de duelo entonces ya están ahí la mayoría de los duelistas pero falta todavía una la misteriosa la misteriosa claro que sí vamos a encontrarla acá en la otra que llega recién al final llega recién al final como quien no quiere ser vista hasta que tenga que tener su duelo vamos a ver entonces en el capítulo 103 el primer adversario quien va a estar peleando ahí encima de ese dirigible a mil metros de altura todos están ahí en sus casitas todos están en sus habitaciones recontentos Kaiba le recuerda a Joy como es que pudo llegar hasta ese punto los demás se ponen a comer en su habitación tipo como no tenemos que molestar a Yugi que tiene que armar su mazo mientras que Joy está ahí con todo el ruido encima pero Yugi está ahí pensativo con la carta de Slifer en su mano que sí o sí lo va a tener que meter en su nuevo mazo para poder enfrentarse a Obelisco y también al dragón al lado de Ra en un duelo que está destinado a cumplir mientras tanto también se están preparando los demás duelistas vamos a ver entonces que Joy Joy está ahí a punto de ver quién va a ser el primero en duelear para eso Kaiba tiene una máquina estilo bingo con los números de cada uno de los duelistas y el primero va a ser el número 7 contra el número 5 Bakura contra Yugi de una de una Yugi va a tener que estrenar su dragón al lado su Slifer el dragón celestial pero bueno Yugi no está nada confiado no confía para nada en Bakura siente que las cosas son raras se suben encima del dirigible con todo el viento potente a mil metros de altura cortándolos como si fuesen dagas heladas pero es un duelo de fuerza y de prueba también de pura valentía y Bakura se va a presentar como el obviamente como el sujeto del anillo del milenio invocando su mazo encantado su mazo embrujado con cartas siniestras Yugi va a empezar a meter también hay cartas como Berfomet va a empezar a atacar a sus monstruos va a empezar a destruirlos todos los monstruos que tiene Bakura los va destruyendo uno por uno pero esto es solamente un plan un plan que tenía Bakura para poder meter su necro temor oscuro una carta que si o si necesitaba monstruos en el cementerio de tipo oscuridad para poder desterrarlos y así invocarlos es un monstruo siniestro claro que si es uno de los más geniales que había salido en ese momento en el anime pero acá tiene un par de efectos un par de cositas cambiadas de lo que vemos en el anime son un poco más directos y un poquitito más cruel se puede decir la jugada entonces que va a hacer Shugi para poder vencer al necro temor oscuro es meter a la maga oscura y darle un power up de poder para poder atacarlo pero cuando el necro temor es destruido deja un fantasma que controla a uno de los monstruos de Shugi y si este llega a atacar por turno termina atacándolo directamente a Shugi causándole todo el daño de ese ataque pero a la vez hay una trampa que solamente puede ser usada cuando está necro temor oscuro en el cementerio y es la carta de la ouija que va a estar escribiendo turno por turno la palabra muerte y una vez que completen 5 turnos esa palabra va a poder vencer todo el duelo va a terminar completamente como si invocara Exodia pero no solamente eso Bakura va a hacer un combo para poder meter para poder hacer que Shugi quede trabado utilizando solamente un ataque por turno y que no pueda hacer nada contra su contador contra su tabla ouija Shugi entonces está completamente bloqueado por la táctica de Bakura tiene que invocar monstruos quiere atacar con la maga quiere atacar con su monstruo magneto pero con la puerta oscura esta carta mágica de Bakura solamente puede elegir uno por turno para el ataque y si falla se ataca a si mismo la jugada entonces lo tiene en contra a Shugi quien va a encontrar un modo de destruirlo de vencerlo y de poder saltearse este combo este combo mortal que lo deja con un solo turno Shugi tiene el campo lleno pero tiene solamente un turno para poder vencerlo a Bakura es así como vamos a ver que va a lograr bloquearlo va a lograr romper el combo con renace el monstruo sacando al necro temor oscuro del cementerio pero Bakura tiene ahí un plan B un plan B para poder seguir peleando y para poder recuperar el turno previo a que se destruyeran todas las cartas sin embargo a nuestro Shugi solamente le queda una opción para vencerlo y es invocar a Slifer el dios del cielo el dragón del cielo lo ponen acá pero bueno mirá lo que es este Slifer es tremendo mirá el tamaño que tiene por encima del dirigible sin embargo acá como lo vemos a Slifer él no va a ser afectado ni por el efecto de la carta trampa ni del hechizo ni del fantasma que ha puesto Bakura en el campo y lo va a destruir con de todo pero recuerden que el poder uno de los poderes principales que tiene Slifer es que a todos los monstruos en el campo del oponente les da un ataque de 2000 de daño que si esos monstruos tienen menos de ese ataque son destruidos y además no es afectado por estos hechizos ni por estas trampas más por estas trampas del oponente entonces ahí cuando Bakura está a punto de ser derrotado aparece Maric diciéndole deja que yo me encargo agarra agarra a Rigid y lo pone lo pone en su propio cuerpo de Bakura como si fuese rehén lo pone en su modo más normal cosa de que si fuese a ser recibido por el ataque de Slifer no pueda sobrevivir ni soportarlo porque solamente los que poseen artículos del milenio son capaces de resistir los ataques de los dioses egipcios una locura total imaginante por eso es que Yugi no usaría las cartas así porque si pero bueno por un lado vamos a ver que Yugi por un lado vamos a ver que Maric quiere tomar de rehén el cuerpo de Bakura mientras que el Bakura oscuro no quiere que su cuerpo sea destruido no quiere ponerlo así en riesgo y vuelve a ser el mismo en el duelo para poder recibir el daño que tiene Yugi con la idea de que en cualquier momento va a poder obtener los artículos del milenio va a poder vencerlo y van a terminar teniendo el duelo final sin importar que pierda ahora Bakura no el va Maric no lo entiende pero aún así Yugi que estaba a punto de perder el turno y de perder el duelo lo ataca con de todo lo ataca con toda la fuerza de Slifer y lo destruye acá lo vemos lo vemos en esta imagen que está buenísimo el sombreado de la luz acá todo el contraste del rayo divino que tiene acá nuestro Slifer es buenísimo le tira ahí el rayo lo impacta directamente van a buscarlo y la sortija del milenio o anillo o como lo quieras llamar todavía sigue ahí en el campo Yugi y su otro compañero logran vencerlo y se pone a cuestionar el Atem oscuro preguntándose al final ambos somos iguales tratando de proteger a nuestros a nuestros vasallos pero Yugi chiquito le dice no 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 somos iguales porque vos si me preocupas y yo si voy a pelear para que puedas recuperar tus recuerdos del milenio pero 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 van a ver que ocurre con el pequeño Bakura como quedó lastimado y termina siendo hospitalizado y mientras tanto siguen furiosos por lo que hizo el falso Maric pero ya empieza el nuevo duelo el siguiente duelo que va a tener de oponentes a Joy versus nuestro Rijit que se está haciendo pasar por Baric pero bueno en este duelo para empezar vamos a ver vamos a ver entonces cuál es el origen cuál es el trato que tiene Rijit con Maric por qué lo quiere tanto porque a él ha sido criado como su hermano pero no tiene la sangre para seguir el linaje de su familia cosa que le cayó encima a Maric e hizo que Maric sintiese rencor por la familia y por este deber con el faraón vamos a ver entonces que Joy va a invocar primero a Girfrid mirá que genial que se ve Girfrid mientras que Rijit va a invocar trampas primero la trampa que vemos acá en el fondo es el templo de los reyes que guarda dentro un tesoro un tesoro que va a salir recién al final va a utilizar otras trampas más para poder protegerse trampas de defensa trampas que Joy va a tratar de destruir con sus ataques con el guerrero pantera con sus monstruos de lanstar pero las trampas de Rijit se activan automáticamente para negar los efectos mágicos de Joy se ve muy bueno este duelo la verdad que si y cuando Joy cree jaja no tenés monstruos para defenderte esa es la habilidad de tu mazo Rijit va a empezar a utilizar cartas de monstruos trampas o sea son tokens de trampas son tokens oscuros con el cual va a poder empezar a atacarlos pero mirá lo que son estos mirá lo que son estas reptilianos son tremendos con 1600 puntos de ataque con 1800 de defensa ya nos hablan un poquito del manga sobre la carta de la templanza y vamos a ver que entonces Joy tiene que planear tiene que pensar si atacar a esas trampas si dejarse llevar por las trampas si utilizar magias para vencerlos Joy está siendo acorralado y va perdiendo todos sus monstruos se va debilitando sus puntos de vida hasta que le queden solo 50 y piensen rendirse pero la hermana le dice no animo Katsuya una vez que ya llegamos hasta acá una vez que todos tus duelos te llevaron a pelear hasta acá si vas a pelear si vas a perder hacelo pero de pie y es ahí donde Joy recupera el valor el valor para poder pelear nuevamente por todos los duelistas a los que ha tenido que enfrentarse a lo largo de Ciudad Batallas y la primer carta que va a recibir para poder cambiarlo todo es una carta de recuperación que le traerá a Shinzo a Shinzo al campo Shinzo que es un androide de Spyrobat es una carta que puede negar y destruir todas las cartas trampas en el campo acá vemos un poquito más la información de la carta de Juvio de la carta de la templanza con una mada oscura que bueno representa en su versión chiquitita en su versión grande a estas dos posiciones del río nilo del Egipto antiguo como ambas convivían para que en cierto momento acá nos contaron un poquito que la gente de Egipto por ejemplo estaba gratificada con el río como si fuese un dios mismo había un dios para el río que este si desbordaba les podía joder directamente la tierra pero si estaba tranquilo les daba prosperidad les permitía tener una buena una buena ¿cómo se dice? una buena estación ¿viste? para que salgan los alimentos nutridos del nilo pero 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 si no nos sale la palabra exacta pero como que el nilo te daba y te quitaba entonces tenías que estar agradecido en sus buenas y en sus malas temporadas esas cosas de 7 años de vacas flacas 7 años de vacas gordas todo eso se lo tenían que atribuir al río y a lo que les daba pero 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 bueno ese equilibrio es lo que representa la carta de la templanza que a la vez en el tarot representa el equilibrio entre los deseos entre nuestras bueno nuestras más grandes ambiciones y nuestras acciones diarias pero bueno regresando con el manga regresando con el duelo yo invoco entonces al poderoso Jinso con 2.400 puntos de ataque que puede negar todas las cartas trampas y destruir a todos los monstruos de Rigid de una entonces ahí ya lo complica un poco lo complica un poquito te puedo decir al Rigid que tiene todo el mazo de trampas pero 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 Maric le metió una carta a su mazo para que pueda derrotar al pequeño Joy y para que siga demostrando que es Maric primero utiliza la espada de luz reveladora para poder negar el ataque de Joy por 3 turnos y Joy va a invocar primero la carta del pescador legendario que acá tiene 4 estrellas cosa que en el anime tiene 5 creo un poco más pero bueno tiene 4 estrellas lo invoca en el campo otra carta de uno de los deulistas con los que se enfrentó y mientras tanto Rigid está preparando el camino para invocar a una bestia la bestia guardiana del templo de los reyes que es invocada solamente al meter 3 cartas mágicas en el campo que las tenemos acá uno es bueno acá aparecen tenemos la carta de la copa del alma sellada y del sello Serket más el templo de los reyes que invocan a la bestia mística de Serket vamos a ver quién es esta bestia wow tremendo cangrejo tremendo cangrejo avisponado tremendo la bestia mística de Serket primero es un monstruo poderoso con el cual va a empezar a atacar a los monstruos de Joy acá lo vemos los puntos de vida de ambos Maric tiene 1600 y Shonouchi tiene 50 puntitos en su vida pero este es solamente el guardián hay algo más detrás y eso es lo que Shui y los demás temen vamos acá a ver un poco del flashback de Maric con Rigid y mientras mientras el monstruo el guardián de Serket empieza a comerse a los monstruos de Joy se va volviendo más poderoso vamos a ver que se transforma acá se pone en 4 patas como si fuese Freezer y ya tiene 3700 puntos de ataque lo demás no quiero ver no quiero ver que pierdan dice la hermana de Joy pero Joy le dice no mirame hasta el final ten el valor de que terminaré este duelo por vos y ahí me sube Rigid sintiendo un poquito esa hermandad que tiene Joy con su hermana porque Rigid también tiene este sentimiento con su hermanastro Maric vamos a ver que en el pasado cuando este fue recogido de bebé por el clan de Maric el papá lo había criado para que estuviese con ellos ya que no tenían un hijo que pudiese heredar el deber sagrado de tener los artículos del milenio de la oscuridad pero 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 nació Maric y es así como Rigid se ha dedicado a cuidarlo no solo como su hermano sino como el próximo al mando del clan de los bueno de los Grey Keepers pero cuando el papá le negó el legado a nuestro Rigid si o si lo obligó a tener el ritual al pequeño Maric acá lo tenemos con un cuchillo en flama marcándole toda la espalda el mensaje que le tenía que dar al faraón esto hizo que Maric empezase a cultivar una oscuridad dentro suyo pero esta oscuridad había sido detenida gracias al sacrificio que había hecho Rigid al marcarse su propia cara para poder estar junto con él pero Maric esa oscuridad todavía sigue dentro de él todavía sigue marcándolo y es así como veremos entonces como termina en el siguiente tomo el duelo entre Rigid que tiene la carta del dios egipcio ahí en su mazo y nuestro Joy entonces acá vamos a ver entonces un poquito más de las cartas del juego de Yu-Gi-Oh un par de acá te dice cómo se funciona cómo se funciona la lectura de la carta del tarot número 14 la templanza y más palabras del autor a ver si tenemos en esta página intermedio el epílogo de Yu-Gi-Oh acá nos habla un poquito sobre cómo es que se hizo un viaje se pegó tremendo viaje a Egipto para poder saber un poquito de la historia nos habla un poquito sobre el hijo de Tutankamón que lamentablemente quiso unificar a todos los dioses en un solo dios lo cual lo llevó a ser olvidado de la historia porque los sacerdotes que tenían sus diferentes deidades en ese momento dijeron no, no, no nosotros nos vamos a tener con el mismo estilo politeísta cada uno va a tener su propia casta política así que no vamos a cambiar nada y nos olvidamos de este faraón y al final vamos a ver acá un par de palabritas un par de palabritas que nos comentan sobre el destino de Atem cómo se tiene que enfrentar el bien contra el mal cómo tienen que sí o sí luchar los dioses por este poder y todo esto y más en esta saga en la saga de Ciudad Batalla que ya está llegando a su fin te digo la verdad a mí me encantó un montón recuerden que en la primera página siempre aparece la imagen del primer tomo de Yugi el pequeño Shonouchi como se veían en el primer arco de Yugi-Oh y esto ha sido entonces Yugi-Oh tomo 14 que tiene primero el primer y el segundo duelo de las finales de Ciudad Batalla va de los octavos y la aparición de Slifer en manos de Yugi que locura que tomazo que todas las emociones que tiene este manga es tremendo o sea me hace recordar primero los tiempos del anime me hace recordar el tiempo de la censura del anime todo lo que hay detrás de las cartas todo y más lo podés revivir acá en este manga que te muestra las cosas directamente como son wow ahora sí vamos a ver un par de cartas de Fornell para bajar un poco la intensidad porque es lo más es lo más tener esta edición en Argentina merece mucha más promoción merece ser vista en todos lados tiene que haber póster de Lluvio y de Pokémon Park para que estos mangas sigan saliendo en el país pero bueno nos van a salir las cartas clásicas de Dragon Ball en estos sobres de Fornell lo vamos a averiguar a continuación vamos a abrir recuerden que cada uno de estos sobres son vendidos en los kioscos de todo el país si no lo tenés todavía pregúntaselo a tu kiosquero amigo y al distribuidor que seguramente en unas semanas o días lo vas a estar llevando y vamos a ver cada sobre viene con 5 cartulis algo que es genial chicos cuando ustedes tengan cartas repetidas cuiden esas cartas trátenlas más bien porque pueden cambiarlas con sus amigos tienen que cambiarlas con sus amigos para así poder completar todas las colecciones sin estar teniendo un montón de cartas de más si no podés hacer masitos como hacemos nosotros tenemos entonces la primera carta que es el ala ala delta un sea air thrifter con 805 puntos de tecnología tipo palmas una carta de 1.850.000 pavos de valor seguido de la metalizada high wire que mira que buen efecto que tiene un color verde oliva tenemos acá a la conejuda con 930 puntos de tecnología es tu carta favorita comentanos debajo del video después tenemos a bright star la estrella brillante con un pelo de rosa muy copado bien flúor esas gafas esas gafas violetas son lo más tipo puño y de 880 puntos de tecnología seguido del paso de baile la celebración de los campeones de los campeones del fútbol claro que si tipo puño con 855 puntos de resistencia vemos a spiderman levantando la copa y la otra carta de este sobre es action sentinel el guerrero action que tiene acá los cuernitos como si fuese wolverine es una carta de tipo puño con 880 puntos de tecnología un sobrecito que está bastante bien con una carta metalizada y con dos personajes y me copa bastante me copa bastante y vamos a ver por el siguiente si nos llega a salir el místico el modo bestia de gohan otro tutu 5 cartas por acá y la primera que tenemos es la leia organa la que la llaman leila pero bueno tenemos a leia organa toda brillante pero ya en su versión adulta la que vemos en las últimas trilogías de star wars con 835 puntos de ataque 875 de resistencia y 740 de tecnología seguido del monstruos hunger un graffiti monstruoso bien japonés bien bien al estilo Godzilla al estilo kaiju una carta tipo tijera con 805 puntos de resistencia seguido de otro graffiti holográfico de mister wolf con 770 puntos de tecnología la siguiente es un pequeño arturito que lo tenemos como suena raro es tipo tijera con 845 puntos de tecnología que te digo va derechito al mazo de star wars junto con un slipstreams logo con 800 puntos de tecnología bien rayazo tipo puño esta mano entonces está muy buena por tener nuevamente a una leila organa bien metalizada y un pequeño arturito vamos a ver si en las próximas ediciones nos sale un especial de bueno tenemos las cartas de tacón titan dentro de esta colección que todavía no nos salieron y las que nos faltan de dragon ball somos a recién esperamos que esto te haya divertido entretenido hecho pasar el rato informado te haya hecho recordar los viejos tiempasos de yu-gi-o en este nuevo manga que podes encontrarlo mes a mes en el túnel del comic y nos vemos siempre derechito al picio bear 2 2 2 3 2 2 2 Gracias por ver el video.